Con sentimiento, con Rodríguez, con amor Hoy te extraño más que ayer, se me hace imposible sacarte de mi mente Las 24 horas del día siempre estás presente Quisiera volver a ver, tus ojos tan sensibles pero de miradas fuertes Jamás lo he visto en ningún otro lugar, son diferentes Y esos labios rojos son, mi debilidad, mi tentación Por tenerlo un buen hoy, y paladear su sabor Obsesionado contigo, amor, quedé Dime cómo te olvido, porque no sé Obsesionado contigo, amor, quedé Un flechazo de cupido yo seré Quisiera volver a ver, tus ojos tan sensibles pero de mirada fuerte Jamás lo he visto en ningún otro lugar, son diferentes Y esos labios rojos son, mi debilidad, mi tentación Por tenerlo un buen hoy, y paladear su sabor Obsesionado contigo, amor, quedé Dime cómo te olvido, porque no sé Dime cómo te olvido, porque no sé Obsesionado contigo amor quedé Dime cómo te olvido porque no sé Obsesionado contigo amor quedé El rechazo de cupido yo seré Dime cómo te olvido mi amor